En estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Efectos de la vacunación son los que están contribuyendo a la disminución de casos de COVID-19. Así lo indicó el gobernador departamental, Jorge Cortés. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por, nuevamente, por comentar las buenas noticias. Y una de ellas es que, gracias a Dios, nosotros hemos visto que en el departamento de Jalapa, ya los casos en sí, hay cinco casos a nivel del departamento, es una bendición. Porque vemos que el resultado, esto es el resultado de la vacunación. Estamos conscientes de que la población a vacunar va a un porcentaje un poquito mayor del 50%. Hoy tenemos ya la vacunación desde los 12 años hasta la tercera edad. La invitación es para que sigamos con el deseo de vacunarnos a las personas que no se han vacunado y que, más que el cuidado que hemos tenido, ha sido contrarrestar el tema de que nos estamos vacunando. Porque todavía, a lo largo de todo este tiempo, de este año y medio que llevamos de estar con la pandemia, lo que más nos ha costado es a las personas que han conciencia de que la aglomeración, el estar sin distanciamiento es el mayor problema para que las personas se contagien y beneficia nada más al virus porque estamos cerca de otra persona que pueda tener el COVID y contamina y ahí nos vamos. Pero, gracias a Dios, el resultado va bien. Las medidas que se tomaron ahorita para el Día de los Santos, en los cuales los cementerios a nivel nacional también estuvieron prácticamente cerrados. Algunos no cumplieron con ese mandato, pero, gracias a Dios, se logró y, miren, ahorita ya estamos esperando que dentro de unos 15 días no haya un repunte por algunas personas, pero esperamos en Dios de que todo camine bien y que el próximo año, pues, estemos ya viendo la alegría de ver a los niños que regresan a clases porque necesitamos que los niños empiecen a llevar esa vida normal siempre con el cuidado respectivo.